El portavoz de Podemos en el Senado y secretario general de esta formación política en Madrid, Ramón Espinar. Señor Espinar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como siempre, bienvenido a La Noche en 24 Horas. Muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar en la tele pública. Nosotros encantados de recibirle. Bueno, hay mucha actualidad política, pese a que venimos de un puente festivo de cuatro días, en Madrid cuatro días, tres días en el resto del país, pero la actualidad política no se para, don Ramón. No, no, claro que no. Claro que no. Y además, digamos que las últimas semanas han sido semanas de mucha agitación política y de mucha agitación política producida por el enésimo aflaramiento de un caso de corrupción en el PP de Madrid. Yo creo que, bueno, lo llevamos diciendo unos días, ¿no? Claro, el que era presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace muy poco tiempo, ingresando en prisión provisional por dirigir una organización criminal, con el epicentro de la corrupción de esa organización criminal en el canal de Isabel II, donde eran consejeros la presidenta de la Comunidad de Madrid, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, los cuatro consejeros clave y vicesecretarios generales del Partido Popular en Madrid, a día de hoy también era consejera Cristina Cifuentes en Fundescam, que como todo el mundo sabe es la fundación en torno a la que se nucleó la trama Gürtel. Yo creo que lo que hemos conocido en estos días en la Comunidad de Madrid, en cualquier democracia homologada con la española, imaginemos, no sé, que esto sucede en Escocia, imaginemos que esto sucede en la región de Ile-de-France, que es la región de París en Francia, imaginemos que sucede en Portugal o que sucede en un lander alemán, automáticamente se hubieran convocado elecciones y los protagonistas de esta trama no hubieran concurrido a esas elecciones. Yo creo que Cristina Cifuentes, en lugar de asumir su responsabilidad política, que no judicial, política, está protagonizando una huida hacia adelante y creo que a esa huida hacia adelante hay que ponerle coto, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que la corrupción del Partido Popular se normalice y se convierta en un fenómeno cotidiano y normalizado de nuestra vida pública. Creo que no lo debe ser. Mañana se abre el debate de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Hay planteada, al menos anunciada, una moción de censura por parte de Podemos. Entonces, la pregunta, en las horas previas al inicio de un debate de totalidad de la ley más importante del año que llega al Congreso, que es el debate presupuestario, la ley de aceptación de las cuentas públicas, ¿Podemos va a presentar esa moción de censura a pesar de que Ciudadanos y Partido Socialista ya han anunciado públicamente que no la van a apoyar? No, Podemos lo que va a hacer es intentar, hasta las últimas consecuencias, desalojar al Partido Popular del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, con Ciudadanos somos muy pesimistas, porque yo creo que Ciudadanos está... Es duro lo que voy a decir. Creo que Ciudadanos está protagonizando una estafa democrática. Y la estafa es presentarse a las elecciones prometiendo regeneración política, cambio político y medidas contra la corrupción y terminar siendo la muleta del Partido Popular de Madrid, del Partido Popular de Murcia, del PSOE, de Los Eros en Andalucía y de Mariano Rajoy, que como todo el mundo sabe es un presidente del Gobierno que va a tener que testificar en sede judicial por la financiación ilegal del Partido Popular en torno a la trama Gürtel. El Partido Socialista, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace el Partido Socialista, pero en todo caso creo que nuestra obligación es, primero, explorar todas las opciones para intentar desalojar al PP del Gobierno, y segundo, por un imperativo ético y por un imperativo moral, por un imperativo... Mira, nosotros, por explicarlo más sencillo, nosotros cuando llegamos a la Asamblea de Madrid, al Congreso, al Senado, todos hicimos una promesa, ¿no? Y cada uno, en lugar del sí prometo o el sí juro habitual, cada uno, digamos que interpretamos pues la promesa como queríamos, pero todas acababan igual, todas acababan diciendo prometo para poner las instituciones al servicio de la gente, y yo creo que vamos a cumplir con esa promesa, y cumplir con esa promesa significa, en un tiempo de incertidumbre sobre si las instituciones están al servicio de la gente o al servicio de quienes se han comprado el Partido Popular a golpe de corrupción y de talonario, en ese momento de incertidumbre y creo que nosotros tenemos que representar un elemento de orden y de esperanza. El orden es la alternativa al Partido Popular, se puede gobernar de forma diferente al Partido Popular, y lo estamos demostrando en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Coruña, en el de Zaragoza o en el de Valencia, y el elemento de esperanza es, no estamos condenados a ser un país gobernado por formaciones políticas corruptas siempre, podemos ser una democracia mucho más avanzada, podemos ser un país mejor. Lo que ocurre, señor Espinar, es que las cuentas tienen que salir para que una moción de censura salga adelante, necesita primero un candidato, un programa de gobierno, presentarse de manera formal en el Congreso de los Diputados y haber sido, es lo aconsejable, haber sido negociada previamente con otros grupos parlamentarios que puedan apoyarla. Yo no me he leído el manual para mociones de censura, digamos, no conozco si hay que hablar antes o después ya, pero nosotros tenemos ahí un límite democrático que creo que es bueno y sano. Y el límite democrático es, mira, yo creo que hay que hacerle una moción de censura a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Y lo creo desde el día que detuvieron a Ignacio González y tuve una conversación con Pablo Iglesias, en la que estuvimos charlando un cuarto de hora y estuvimos compartiendo impresiones y los dos compartíamos la necesidad de presentar mociones de censura a Cristina Cifuentes y a Mariano Rajoy. Y ese mismo día lo anunciamos, ¿no? En una reacción, bueno, rápida y digamos en una reacción de momento, ¿no? Después, ese mismo sábado, convoqué a una reunión que fue un gran conclave de Podemos en la Comunidad de Madrid. Vinieron todos los secretarios generales de los municipios, los responsables de organización, vino todo el Consejo Ciudadano, vinieron todos los diputados de la Asamblea de Madrid, toda mi dirección y la ejecutiva estatal, porque entendía que era un debate de organización. Y había prácticamente unanimidad en la necesidad de presentar una moción de censura a Cristina Cifuentes. Y sin embargo, no tomamos la decisión ahí. Hemos convocado una consulta ciudadana que está abierta desde hoy a las 10 de la mañana y hasta el domingo en participa.podemos.info. Porque en Podemos entendemos que las grandes decisiones estratégicas las tiene que tomar la gente. Si la gente nos mandata a impulsar una moción de censura, claro que lo vamos a hacer. Y además, como dirigentes, nuestro papel es apostar. Nuestro papel no es delegar la responsabilidad de la gente y decir, bueno, lo que digan ni yo no tengo opinión. Mi opinión es que hay que presentarle una moción de censura a Cristina Cifuentes. Se lo he preguntado a los inscritos y las inscritas de Podemos en la Comunidad de Madrid. Veremos cuál es el resultado de esa consulta. Y a partir de ahí iniciaremos una ronda de contactos con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Pero estén en la posición que estén. Digamos, Ciudadanos, la de muleta del Partido Popular de Cristina Cifuentes en Madrid y el Partido Socialista en una situación de cierta indefinición, que uno no sabe si hay que hablar con el señor Gabilondo, con la señora Sara Hernández, con la gestora... Bueno, y en esa situación de indefinición nosotros tenemos el imperativo ético, el imperativo moral y la firme convicción de que cuando nosotros le prometimos a nuestra gente, cuando nosotros le prometimos a los españoles y a los madrileños que íbamos a poner las instituciones al servicio de la gente, esa promesa tiene que ser cumplida y esa promesa nos vincula. Y esa promesa ahora mismo es incompatible con no hacer todo lo que esté en nuestra mano para desalojar a Cristina Cifuentes de la Puerta del Sol. Le voy a preguntar por una noticia que se ha conocido esta tarde. A través de las redes sociales podemos anunciar una concentración. El próximo día, bueno, ya han hecho ya una, una especie de adelanto de lo que será esa concentración en la Puerta del Sol. Hoy hemos hecho un meeting. Un meeting. Hemos hecho un meeting. Ha sido al final una reunión importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que estaba... Yo soy muy malo para las cifras, ¿eh? O sea, no doy, no sé calcular cuánta gente había hoy, no sé hoy cuánta gente había en la Plaza del Reino Sofía. Ahora, la Plaza del Reino Sofía, la Plaza del Guernica, que llamamos nosotros, porque nos parece además que es importante que permanezca en la memoria de este país lo que sucedió en los bombardeos de Guernica. En esa plaza hoy había un lleno hasta la bandera, a rebosar. Y mira que somos pesados, ¿eh? Que hemos hecho un acto de casi cuatro horas. Y estaba la plaza a rebosar y no se movió un alfiler. Porque yo creo que la moción de censura que nosotros queremos impulsar a Cristina Cifuentes no es una moción de censura que se pueda quedar dentro de las paredes de la Asamblea de Madrid. Yo creo que es una impugnación ciudadana de la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido no queremos contar con 27 diputados de Podemos y los que aporten otros grupos si están de acuerdo con nosotros. Queremos contar con la energía social de cientos de miles de ciudadanos que están hastiados y que están hartos. Y que además no solo están hartos por una cuestión estética, porque la corrupción de asco. Están hartos porque la corrupción significa 70.000 enfermos en las listas de espera de los hospitales de Madrid. Porque la corrupción significa escuelas públicas e institutos públicos que no están cumpliendo con las ratios, que tienen más de 35 alumnos por aula. Que la corrupción significa que no hay inversión en la Comunidad de Madrid en empleo y en generar un modelo productivo que genere empleo de calidad. Los empleos que se generan en la Comunidad de Madrid son empleos generalmente con una duración media que no llega a un mes y con un sueldo medio que no sobrepasa los 700 euros. Déjenme acabar la pregunta. Sí, perdón. Me vengo muy arriba con este tema. Se lo decía porque al anunciar esa convocatoria para el día 20 se puede pensar que ustedes buscan interferir de alguna forma en el proceso de primarias del Partido Socialista que votan en esas primarias al día siguiente, el día 21. Desconozco por completo las fechas del Partido Socialista. Me entero ahora. ¿Ha sido una fecha elegida al azar, la del día 20? No, lo que pasa es que creo que las organizaciones políticas reflexionan sobre sí mismas. Es bueno. Yo creo que nosotros, de hecho, venimos de un proceso interno como ha sido Vista Alegre. Pero no se puede neurotizar la vida pública. Es decir, cuando está pasando lo que está pasando y el Partido Popular de Madrid se está cayendo a pedazos, a pedazos, por la corrupción, por mucho que Cristina Cifuentes hoy creo que ha dicho que ella va a acabar con la corrupción porque ella trabaja 15 horas al día. Vamos a ser un poco serios. Vamos a ser un poco serios. Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid no ha gobernado. No ha gobernado. No hay una sola reforma que se le pueda achacar a Cristina Cifuentes. ¿Qué línea de metro ha construido? ¿Qué reforma educativa ha emprendido? ¿Qué reforma sanitaria ha emprendido? No hay nada que se le pueda achacar a Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes fundamentalmente ha continuado las políticas de Ignacio González y de Esperanza Aguirre. Y tan las ha continuado que le ha copiado a Esperanza Aguirre hasta el argumentario. Allí donde Esperanza Aguirre dijo, yo destapé la Gürtel, que no se lo creía nadie, Cristina Cifuentes ha dicho, yo destapé el EZO y el canal de Isabel II. Pues mire, señora Cifuentes, no. Usted era consejera del canal de Isabel II cuando se estaba produciendo el desfalto. Por tanto, como decía Esperanza Aguirre, alguna responsabilidad invigilando tendrá esta señora. Alguna responsabilidad política tendrá sobre su cargo de consejera del canal de Isabel II. Y si en el canal de Isabel II no tiene ninguna, igual si la tiene en Fundescam, que es la fundación del Partido Popular en torno a la que se nucleó la trama Gürtel y en la que ella también era consejera. No, la señora Cifuentes no viene a acabar con la corrupción. Porque como ha dicho esta tarde mi compañero Íñigo Rejón en el mítin que hemos tenido en el Reina Sofía, y creo que es una frase muy acertada, creo que es una frase muy acertada, no hay miembro bueno en una magia. Bueno, si le pregunto por Francia me va a contestar con Cristina Cifuentes también. No, 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 creo que Cristina Cifuentes... Porque la de antes no me la ha contestado. Es una interferencia en el Partido Socialista esta emoción. Ah, no, 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 perdón. Decía, decía... Y la forma de defenderla. Perdón, perdón, no tenía ninguna intención de... No tiene por qué pedir disculpas. No tenía ninguna intención de rehuir la pregunta. Vamos a ver. El Partido Socialista tiene que celebrar sus procesos internos. Y el resto tenemos que respetar sus procesos internos y no inmiscuirnos. Creo que en eso nosotros estamos siendo ejemplares. Creo que en ningún momento hemos hecho ninguna declaración a favor de uno u otro candidato dentro del Partido Socialista. Cosa que hubiéramos agradecido mucho de nuestros procesos internos, pero bueno, no sucedió. En todo caso, lo que no se puede hacer es neurotizar la vida pública creyéndose uno el ombligo del mundo. El Partido Socialista puede tener unas primarias cuando quiera tenerlas. Ahora, mientras el Partido Socialista discute de quién manda en el Partido Socialista, en España la gente está discutiendo de si nos gobierna un partido imputado por financiación ilegal y un partido que está hasta el cuello de corrupción o si defendemos la democracia de la injerencia de quienes con sobres se han comprado buena parte de la democracia en nuestro país. Porque es clave eso. Es clave si las decisiones se están tomando en beneficio del interés general o en función de quién te ha financiado la campaña. Eso es clave y fundamental. Por tanto, a mí eso me parece que es mucho más importante que ninguna primaria en ningún partido. Nosotros también hemos celebrado primarias, muchas, y con altísima participación. Yo fui elegido secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid en un proceso en el que votaron 27.000 personas. En Vistalegre batimos un récord histórico de participación y creo que votaron 180.000 personas a Pablo como secretario general y a nuestros compañeros y compañeras que hoy conforman el Consejo Ciudadano de Podemos. Bueno, son procesos internos que están muy bien. Lo que no se puede hacer es anteponer los procesos internos. Hablar de uno mismo y de los problemas de poder que tienen en el Partido Socialista quienes quieren ser secretarios generales del Partido Socialista, que es una ambición muy legítima, lo que no se puede es estar hablando de las ambiciones de los líderes políticos cuando en el país hay una crisis de gobernabilidad y de legitimidad del partido en el gobierno clarísima y que además en cualquier otro país de nuestro entorno, en cualquier democracia homologada con la española, hubiera supuesto una crisis de gobierno. El presidente del gobierno declarando como testigo en un caso por la financiación ilegal de su partido, o sea, el presidente del gobierno contestando así, concurrió a las últimas elecciones, por ejemplo, con dinero negro e hizo una campaña electoral con dinero negro. Yo quiero saber si las papeletas de Cristina Cifuentes están pagadas con dinero negro, si el mailing del Partido Popular y las cartas que nos han llegado a todos a nuestra casa para votar al Partido Popular, Podemos no hace mailing porque no tiene dinero para hacerlo, porque eso vale una pasta. Pues si ese dinero viene de la financiación ilegal y sobre eso va a tener que contestar Rajoy. ¿Alguien se imagina a Theresa May o a cualquier líder europeo respondiendo en un juzgado sobre eso sin que pase nada en su país y de verdad alguien quiere que estemos pendientes de las primarias del Partido Socialista? Que las tengan, que les vaya muy bien, mucha suerte al Partido Socialista de corazón y mucho acierto que este país también necesita un Partido Socialista con rumbo y no a la deriva, pero que no nos digan que no se puede hacer una movilización contra la corrupción del Partido Popular porque en el Partido Socialista están dirimiendo la ambición de sus dirigentes. La única apreciación era la coincidencia de la fecha, nada más. Es el día 20 la concentración de Podemos, día 21. Hemos tenido la mala suerte, el PSOE ha tenido la mala suerte de que el Partido Popular se está deshaciendo cuando ellos están dirimiendo quién es su secretario. Bueno, déjame que le pregunte por Francia. El domingo es la segunda vuelta electoral. ¿Se elige el domingo en Francia entre la extrema derecha y, como se ha leído en algún análisis, en alguna opinión, el extremo capital? ¿Lo creen así desde Podemos? Yo creo que se elige en Francia entre Málaga y Malagón. Bueno, creo que la opción, creo que el escenario es muy preocupante, creo que es altamente preocupante porque creo que es una elección muy similar a la de Hillary Clinton y Donald Trump. Es una elección entre una alternativa populista de extrema derecha, un neofascismo, que es el de Marine Le Pen, y una alternativa, digamos, del establishment, del continuismo de las políticas de recortes y del continuismo de las políticas neoliberales. Yo creo que es una situación muy complicada y muy enrevesada. Y sobre Venezuela quería preguntarle también, antes de pasar a la mesa de análisis, porque hoy se ha conocido, así lo ha anunciado el presidente Maduro, que va a convocar una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. La oposición habla de un nuevo intento de derribar la actual democracia, tal y como está concebida. Tal y como se constituyó, crear una cosa distinta, hablan de golpe de Estado. Desde Podemos, ¿cómo ven este nuevo y preocupante panorama en Venezuela? No soy experto en política internacional y, por tanto, no me voy a meter en Honduras. Ahora, en Honduras no en el país, en... En profundidades. Un juego de palabras malísimo. Malísimo. Debo tener la cabeza en el partido de Maduro. Se ha entendido, se ha entendido. Pero, en todo caso, bueno, pues entiendo que el presidente de un país, en el ejercicio de sus funciones, convoca una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Digamos, se puede estar o no de acuerdo, pero a mí no me parece un golpe de autoritarismo convocar unas elecciones, una asamblea constituyente, en un momento crítico en un país. Digamos, en todo caso, respecto a Venezuela, a mí me parece que lo que hay que hacer son dos cosas. La primera, no convertirlo en un asunto de política interna en España. Es decir, que cuando el Partido Popular se está deshaciendo en España y cuando en España hay violaciones flagrantes de los derechos humanos, porque las conocemos, es decir, en España a día de hoy hay CIES. Los centros de internamiento extranjeros son lugares en los que se detiene, se priva de libertad a ciudadanos por el mero hecho de venir de otros países. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos, por no hablar de los derechos constitucionales como el derecho a la vivienda, que no operan para buena parte de los españoles. Bueno, pues a mí lo que me interesa fundamentalmente, porque para eso me han votado y me han elegido, es hablar de derechos humanos en España. Ahora, una vez que hacemos eso, y hablamos de derechos humanos fundamentalmente en España, y no construimos cortinas de humo con lo que está pasando en Venezuela, porque también podemos hablar, es decir, es estupendo que hablemos de Venezuela, pero me preocupa que ocupe Venezuela horas y horas y horas en los medios de comunicación, y Palestina, y no sé, el Sáhara, donde tenemos una responsabilidad histórica, y quiero decir, hay muchos países en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos, por ejemplo, Arabia Saudí, donde nuestro rey ha estado vendiendo armas, no sé, ¿no? Me parece que la cuestión de los derechos humanos tiene que ser una cuestión mucho más seria, tiene que ser una cuestión de principios democráticos y de principios profundos. ¿Violaciones de los derechos humanos en Venezuela? Si las hay, por supuesto, condenables, como en cualquier otro lugar. Ahora, me parece que convertir un país que está a muchos miles de kilómetros de distancia en un asunto de política interna en España, solo tiene un objetivo, y es vincularlo a Podemos para tener una cortina de humo, cuando el Partido Popular se está cayendo a pedazos. A ver, el problema de mi vecina, por decirlo claro, el problema de mi vecina del segundo, no es lo que le está pasando a Nicolás Maduro en Venezuela. A mi vecina del segundo, que será una persona de bien, querrá que en Venezuela se desrespeten los derechos humanos, pero de lo que quiere hablar en España es de si el gobierno está al servicio de la ciudadanía, o está al servicio de las élites que se lo han comprado a golpe de talonario. Esa es la cuestión fundamental de nuestro tiempo. El resto, bueno, pues yo creo que constituye en cierta medida una cortina de humo. A mí no me parece una cuestión central para nuestra convivencia a día de hoy lo que está sucediendo a 10.000 kilómetros de aquí. Y ya digo, yo encantado de tener un debate en profundidad sobre... No, no, era una cuestión. Hablamos de violaciones. ...por el ordenamiento de su partido en torno a algo que ocurre fuera de nuestra frontera, pero un país sobre el que España tiene ascendencia. Por ser claro, por ser claro. Pero también le pregunté por Francia. Por ser claro con Venezuela. Por ser claro con Venezuela. Respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, y nosotros estamos muy de acuerdo, y lo hemos dicho siempre, con el Papa y con José Luis Rodríguez Zapatero, que están defendiendo en Venezuela una política de conciliación y de reconciliación en una situación que es muy complicada. Yo creo que todo lo que tiene que ver con echar gasolina al fuego tiene que ver con el beneficio que algunos obtienen cuando se habla de Venezuela en lugar de hablar de la corrupción del Partido Popular. Y el Partido Popular se está cayendo a pedazos porque durante muchos años ha sido una trama corrupta y porque no tenemos, que es lo más grave de todo, ninguna certeza de que si hoy hemos conocido que hace 3, 4, 5 años Ignacio González hacía determinadas cosas, no vayamos a conocer dentro de 2 o 3 años que el Partido Popular de Madrid la siga haciendo. A mí eso es lo que más me preocupa. Bueno, enseguida estamos en la mesa de análisis con mis compañeros para que formulen también sus preguntas.